Hola como estas, la alegría de verte, después de tanto tiempo, y saber de ti Hola como estas, supe que te casaste, también que me olvidaste, sí, que eres muy feliz Te acabo de ver, este es la copa viejo, con un grupo de recuerdos, no se olvide de aquí Tengo dos horas más tardes a la fe y te voy a quitar, donde a solas de escondidas, sol y ya no pañar Cuantas veces me dijiste, nunca te voy a olvidar, aquel amor, no morirá Y ya obedece y me espera en mi muchaché, yo nunca voy a cambiar